Bueno, 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 pues vamos ya con las predicciones de lo que va a ser el X-Walk Showcase ya hablé de lo que podrían haber mostrado, de un repaso a todo lo que fueron los estudios de desarrollo a todos los posibles juegos que podían enseñar y ahora se ha filtrado una lista la típica lista que se filtra, pero esta me ha llamado la atención porque no es del todo extraña dentro de lo que cabe, dentro de las cosas que entran en esta lista es una lista que no hay tonterías, por así decirlo, no hay cosas demasiado ya equivocadas entonces podría pasar, desde luego, yo creo, sinceramente, que muchos de los juegos que tienen en esta lista filtrada van a aparecer seguros, van a aparecer seguros de todas maneras, esta lista tampoco le hagáis mucho caso en el sentido de que si fuese todos los juegos que ponen en esta lista del 1 al 10, el X-Walk Showcase se llevaría un 94 o sea, sería el mejor evento de la historia de los videojuegos con muchísima diferencia, pero bueno si no parece mal, vamos a repasarla hay una gran cantidad de videojuegos muy interesantes, por supuesto a ver qué tal, a ver qué tal bueno, vamos a empezar esta se supone que es la lista esta se supone que es la lista vamos a ver cómo empieza, cómo empezaría el evento el evento empezaría por el Above Web aquí Poliwar decía también que iban a empezar por el Above Web entonces esto me ha llamado la atención con Obsidian, ese estudio de desarrollo que lo está haciendo muy muy bien con Microsoft, ya sabéis, los del Drowned Above Web, que está el videojuego principal, principal prácticamente todo el estudio de desarrollo el núcleo duro ha estado con este videojuego bueno, hay muchísimas ganas del Above Web ya sabéis que son de los mismos del Pillars of Eternity y que va a ser maravillosísimo así que veremos a ver cómo es este Above Web en ese mundo maravilloso de fantasías desde primera persona como si fuese una especie de Skyrim bien, eso está muy bien y que por favor tiene una fecha realista por favor, una fecha realista siguiente sería Forza Motorsport que supongo que nos darían ya por fin fecha y ya sabéis que va a haber un evento especial del Forza Motorsport el día 13 de junio 13 de junio tenemos ahí los rewards, me parece muy bien pues nada, ahí tenemos a Above Web Forza Motorsport para el día 13 me parece extraordinario muy bien Tour 10, tal, fenómeno vamos a ver si es así, si las fechas se cumplen ya sabéis, el evento el día 13 Age of Empires 4 para consola para lo que es Xbox creo que esto va a ocurrir seguro y también el anuncio de Age of Mythology Retold también de World's Edge en Xbox Game Studio estos son grandes videojuegos que son muy muy jugadores que tienen un enorme éxito siempre aquí sería un bombazo este sería un bombazo de la marinera no sé si os acordáis del Black Myth Wukong el Black Myth Wukong es el juego este de Goku del Rey y Mono este videojuego chino que a tantos nos dejó con la boca abierta en su nivel gráfico el juego con una pinta maravillosa y saldría día 1 en el Game Pass esto sería un mega hiper ultra bombazo está muy desencaminado desencaminado no creo yo creo que alguna third party algún videojuego de third party va a tenerlo bien bien tocho lo de Xbox pero esto desde luego haría polvo a todo el sector pipero y a todo lo que son los amantes de Xbox nos volvería loco porque le tenemos mucha gana al Wukong y que si lo hayas en el Game Pass pues sería un puntazo luego tenemos el Neon White también muy buen videojuego de Anapurna muy buen videojuego tenemos también de Anapurna el Kukun Kukun también aparecería en el Game Pass luego Vanisher's Ghosts of New Eden también aparecería en lo que es el Game Pass bueno muy bien luego tenemos uno contra cien entonces suponiendo que a un Battle Royale doy por hecho pone aquí Xbox Game Studios Battle Royale supuestamente de la Halo Infinite cual me encantaría tenemos luego el Hellblade 2 vale Hellblade 2 de Ninja Theory como decimos todo esto si se cumple ya hasta aquí es un gran E3 un gran E3 Hellblade 2 una maravilla la verdad a ver si dan fecha de lo que estamos nosotros buscando verdad y que muestre mucho más gameplay aquí tenemos el anuncio que más me me chirría de esta listra filtrada me chirría más este Star Wars Mandalorian Crusaders The Lost Empire que estaría hecho por Cenimax Online Studios veces The Software y Disney Star Wars Mandalorian creo que sería ya una exclusividad muy 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 tocha muy muy tocha por aquí exclusiva exclusividad muy muy tocha veremos a ver por supuesto veremos a ver As Dusk Falls para la temporada 2 me parece muy bien tenemos Bloody Hell Hotel bueno me parece muy bien también se va directamente al Game Pass el Ayuden Chronicle darán una fecha y también se va directamente al Game Pass el Ayuden ya sabéis son los creadores del Suicoden va a ser un excelente RPG seguro luego tenemos el Exomeca bueno a ver si sale por fin este videojuego tampoco le tengo yo una grande expectativa no voy a engañar con el Exomeca luego tenemos Findlock que también está bastante bien para el Game Pass que se va Lies of Pi que muchísima gente le tendrá muchas ganas Lies of Pi se va también para lo que es el Game Pass luego tenemos Lake Berg Legacies también para el Game Pass muy bien todo muy bien Wuthering Waves un anuncio aquí de acuerdo y luego tenemos aquí otra cosa que sería demasiado bonita de esta lista filtrada bueno hemos visto Piratas del Caribe en el Sea of Thieves sobre cosas más raras se han visto pero aquí Tales of Monkey Island en el Sea of Thieves sería una actualización maravillosa ojalá ojalá que se diese este Tales of Monkey Island luego tenemos Gears of War de Ultimate Collection no está nada mal o sea el Gears of War estaría muy muy bien de Ultimate Collection con The Collision pero eso el Sea of Thieves de Tales of Monkey Island a mí desde luego me afecta al corazoncito quieren que me dé un infarto ¿no? es muy muy bonito me encantó el último Monkey Island veremos luego tenemos el Gears 6 puede ser toca el Gears 5 apareció en 2019 The Collision ha estado trabajando en su nuevo videojuego pues perfectamente puede ser el Gears 6 para el año que viene quizás sería una enorme noticia una vez más maravillosa y como estáis pudiendo comprobar pues sería un E3 un E3 un Xbox OK de escándalo tenemos también el Stalker 2 Heart of Chernobyl este también estaría muy muy bien luego tenemos Parallax de Temporal Time Paradox muy bien tenemos Ara Historium Tall vale me parece extraordinario Replaced este le tenemos muchas ganas porque tenía muy muy buena pinta Casting Rumble OK también tiene está bien luego aquí ya Casting Rumble Hollow Knight Sealsong Hollow Knight Sealsong este directamente ya para el Game Pass que se mostrase un gameplay en profundidad sería la pera limonera o sea sería la leche porque hay muchísima gente que espera el Hollow Knight como agua de baño de hecho hay mucha gente esto me recuerda mucho a los seguidores del Hollow Knight Sealsong a los del Bloodborne 2 o sea hay gente absolutamente enamorada del videojuego que llevan mucho tiempo esperando bueno por supuesto en el Game Pass Two Falls Nishu Tawashina también para el Game Pass en fin muchos videojuegos aquí en esta lista no sale Kojima no sale Kojima aquí mostrando su nuevo videojuego pero bueno ya veremos Project Awakening veremos ese Project Awakening de qué videojuego se trata Shadow Birds ok bueno aquí viene lo gordo de SEGA Jet Set Radio de SEGA anuncio por todo lo alto y encima lanzarlo en el Game Pass bueno esto sería la bomba sería la leche otro ejemplo también Persona 3 Remake que también estaría muy muy bien por supuesto simplemente Jet Set Radio sería un golpe de nostalgia bastante gordo y luego ya por último tenemos el Contraband bueno The Wandering Tower tenemos el Contraband que este en fin puf puf este va a ser extraordinario pero no sé yo si el Contraband terminará saliendo en este evento este también tiene menos posibilidades Twilight's Edge Wings of Despair ok y luego ya el Colofón Final pues serían dos Mega Hiper Ultra Juegos que es el Fable Fable y el Killer Instinct 2 como veríais vosotros me lo ponéis en los comentarios como veríais vosotros esta presentación esta presentación en concreto a mi títulos super títulos por así decirlo son Abower Forza Motorsport está muy bien lo de Age of Empires en consola Black Myth Wukong para el Game Pass sería genial el Hellblade 2 absolutamente genial en fin muchos videojuegos Ash Doors Fall se va en fin este también en fin son muchos videojuegos son muchos videojuegos como estáis viendo Fable Killer Instinct 2 Killer Instinct 2 sería un puntazo y el Fable bueno una maravilla por supuesto un videojuego tocho tocho y enorme como digo la lista eso estaba repasándola los de Age of Empires Abower Forza Motorsport saber la fecha Hellblade 2 sería un puntazo enorme Wukong por supuesto Star Wars Mandalorian sería la pera limonera el Ajudin Chronicle Lies of Pea por supuesto todo esto está muy bien lo del Tales of Monkey Island quedaría precioso por supuesto la edición de coleccionista de una colección entera de Joders of War luego tenemos el Gears 6 que será sensacional Stalker 2 Replace Hollow Knight Sealsong Project Awakening Jet Set Radio son demasiado juegos Persona 3 Remake Contraband Fable sería la leche el Fable sería un colofón un colofón maravilloso ya sabéis que el Starfield en el evento propio del Starfield más tarde del de Xbox justo cuando se termina el de Xbox empieza el de Starfield que eso ya sabéis que es media hora aquí no hay ni trampa de cartón esto está claro que va a ser solo Starfield pero como digo si esta lista se cumpliese a mi me dan 7 infartos o sea yo alucino con todos los videojuegos Gears 6 Jet Set Radio yo con mi corazoncito se vieron lo joder me ha hecho me disfrutaría muchísimo los Killer Instinct 2 por supuesto llega el momento de por fin enfrentarse a Mortal Kombat y a ver cuál es mejor videojuego cuál es mejor videojuego Mortal Kombat o Tekken pronto lo comprobaremos ¿verdad? en fin que vosotros estéis muy bien que os lo paséis por supuesto muy bien con los videojuegos que más filtraciones habrá que más filtraciones habrá que cosas más maravillosas Tekken 8 imagináis también Tekken 8 imagináis para el Game Pass complicado complicado que vosotros estéis muy bien que os paséis muy bien con los videojuegos ya sabéis cuánta cuánta razón le dais a esta lista si creéis que que tiene algo que ver con la realidad si no se os hace ilusión y cuál es el videojuego echaréis en falta aquí no echaréis en falta el Perfect Dark Doy por hecho State of Decay 3 Ever Wild hay muchos videojuegos que se echan en falta pero bueno si se cumple esta lista el Xbox se le daría un 25 directamente además de que hay un mogollón de videojuegos creo que seguramente nos darán más de una sorpresa más de una sorpresita como digo aquí Age of Empires Age of Mythology nos damos aquí el Wukong que maravilla Forza Motorsport Rabobo es que es una maravilla que vosotros estéis muy bien que os paséis muy bien con los videojuegos maravillosa lista y bueno ojalá que sea cierta ojalá que sea cierta por favor por favor por favor que ocurra un milagro y que enseñan todo eso videojuego y sea posible con fecha que estéis muy bien que lo paséis por supuesto muy bien con los videojuegos muchísimas gracias por seguir tanto mi canal secundario mi canal secundario ahí arriba como el de María ahí abajo muchísimas gracias de verdad Instagram OnlyFans de María y luego todo todo bastante todo bastante que opináis vosotros como creéis que va a salir exactamente el evento este domingo yo lo estaré retransmitiendo prácticamente todo el día así que nada que lo paséis muy bien con los videojuegos un enormísimo abrazo y de entre todos estos pues bueno a mí el que más ilusión me hace de todos con diferencia es el Jet Set Radio gran obra maestra videojuego joya de la Dreamcast grande que estéis muy bien un abrazo muy grande muchos besitos que estéis muy bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego